Vamos con el oso. Todas las noches me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus raulas, me encerró y me llevó a la ciudad, en el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Con formaten, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas, y a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años esta vida, en el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis tardes, Desde mis valles y de mí, en un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo ese suelo de mi bosque. Otra vez el verde, de la libertad, estoy viejo, pero las tardes son mías, vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. La, 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 la. Vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. ¡Gracias!